La sociedad civil de nuestra ciudad cuenta con el recurso más valioso, las personas. Personas comprometidas y apasionadas por lo que hacen, que dedican sus esfuerzos a responder a necesidades urgentes de nuestra sociedad y cuya experiencia, compromiso y conocimiento los ha convertido en verdaderos agentes de cambio. La construcción de una cultura de la legalidad en nuestra sociedad debe venir de la voluntad de cada uno de nosotros. Los invito a que nos comprometamos a Reconocer que los problemas de la ciudad son un reto de todos, por lo que nos apropiamos de ellos denunciándolos y participando activamente, contribuyendo a su solución. Debemos ser perseverantes y trabajar por la sociedad que queremos. No solo con paciencia y disciplina, sino también con la conciencia clara de que si articulamos esfuerzos y construimos sinergias, el poder es más grande y el impacto es sostenible y contundente.